Tierra Por no hablar de lo que está pasando estos días que resulta que la manada no son cinco, son muchas más que llevan soga y están... bueno, no siguen porque esto es una fiesta y al final nos vamos a poner pero bueno, vamos con un tema que se llama Libia, le pido las palmas ahí Libia salió del terreno para venir a buscar no le paró el respeto ni tampoco la dignidad no le paró el respeto ni tampoco la dignidad no le paró el respeto ni tampoco la dignidad siempre puedo dar más pibia cada lugar no le paró el tiempo no me llamas yo vengo conmigo no es ni me acuerdo no me llamas cuando se me ha salido no me llamas como son no es esa madre No es eso, yo quiero decir que la 나타� no se me ha salido No es eso, yo quiero decir que la admiración es mi marca no es no enjoy no, no es Energy Gracias por ver el video.